La caca de paloma huele, si están sanas no. Tenía una paloma, o sea, el de normal no huele, o sea, si te la acercas y le asnifas huele un poquillo como... No sabría definirlo, pero no huele como... como mierda de humano, o de mamífero en general. Sin embargo, tenía una paloma, una de las que soltamos, en un... santuario, que su mierda olía. Pero olía pestazo, olía como diarrea humana. Terrible, un olor, un olor que era como... Entras en la habitación, ¡ah! ¿Qué ha pasado? Nunca supimos. Esta podría por dentro, pero no supimos por qué. La llevamos al veterinario para que le hicieran unos cultivos de caca y la hicieron en el laboratorio y fue como... No, no parece que tenga nada. Así que, nada. Sin embargo, un tiempo después, bueno, esta la soltamos en el santuario, se partió la pata al día siguiente de haberla soltado, tuvimos que volverla a traer, tal. Tenía una pareja que habíamos soltado también y la volvimos a traer. Y cuando estaba recuperándose con su pareja, y después de hacer los cultivos y todo eso, la pareja, a la que llamaba el pisión, empezó a hacer también la misma caca. Cacas olorosas, terribles, diarrea... No solo olorosas, porque eran además como grandes y líquidas, como diarrea, como diarrea, pero de paloma. Y oliendo a diarrea de humano. Y su pareja con trajo, no sé lo que tenía, pero con trajo. Y ahora están en un palomar, y probablemente, donde probablemente no huele la caca de ninguna paloma, excepto la suya. Y el resto de palomas tendrán que estar oliendo su terrible mierda. Y tal vez, lo que sea que tienen, que los veterinarios no saben decir qué es, dicen que están sanas, se lo contagien al resto de palomas. Y ahora todas las palomas caguen mierda olorosa. Es posible. Espero que no, pero es posible. He desatado una pandemia en las palomas.